¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo de mayor quiero ser propia. Profesor es toda aquella persona que enseña una ciencia, arte u oficio. O al menos eso dice el diccionario de la Real Academia. Pero algunos se convierten en nuestros profes. Son los que despiertan nuestra curiosidad y nuestra pasión por aprender. Que nos hacen sentir capaces de lo más grande, que se arriesgan con y por nosotros y dejan huella en nuestra mente y nuestro corazón. Muchos nunca serán reconocidos, quedarán escondidos en la memoria de aquellos que pasaron por sus aulas. Aprendemos cada día de todos ellos el significado y el poder que se esconde detrás de dar clase. De ponerse delante de un grupo de alumnos que, aunque solo sea por un instante, están expectantes. Algunos, cual magos del espíritu, son capaces de lograr imposibles. Seguimos los tres. Me llamo Rebeca, tengo 23 años. Estudié filología inglesa con la idea de hacer traducción. Sin embargo, me quedé fascinada con la educación en Inglaterra. Así que me vine y ahora estoy haciendo un máster en educación. Salgo de casa a las 6 y media, pero no llego al colegio hasta las 8 menos 5. Que me da unos 25 minutos para... Pues si tengo que imprimir trabajo, si tengo que imprimir algo que necesito, organizarme todo. Y tengo una reunión a las 8 y media con los profesores. De 9 menos 20 a 9 y 10 tengo tutoría. Soy tutor... Bueno, comparto tutoría con un año 10. Que equivale a tercero de la ESO en España. Y de 9 y 10 hasta las 4 doy clases. No suelo dar clases completos, días enteros, porque soy trainee, como llaman ellos, estoy entrenando. Pero 3 horas de las 5 que hay, por lo menos. Me llamo Ramón Severo Massa. Comencé a ir al colegio a los 8 años. Decidí estudiar magisterio y me diplomé en Bata. Colaboro con las tareas familiares. Aquí no es muy normal que un hombre lo haga, pero creo que es importante y que estarear y todo. Cuando era pequeño, todo me lo explicaban con métodos tradicionales. Me lo hacían repetir todo de memoria y yo comencé a enseñar desde un método tradicional. Pero no es normal. ¡Papá! Estoy viendo a tus compañeros. Tenemos que llegar a clase. Buenos días, Carlos. Buenos días. María Pilar. Buenos días. Nos vamos a clase, ¿no? Sí. Muy bien. ¡Pilas! Viva, libre INEA Y defendamos nuestra libertad Cantemos siempre, libre INEA Y conservemos, y conservemos La independencia nacional Buenas tardes Hola Oh, risa La corbata, por favor La camisa, por favor Muy bien La corbata, un poco Está un poco torcida Muy bien Gracias, sentaos Muy bien Bueno Pero has usado A, F Tienes que usar R Sí M, D La que tienes que usar Vamos a aprender nuevo vocabulario Quiero que escuchéis y repitáis ¿Quién puede explicar en inglés? Uh, listen and repeat Perfecto Voy al cine Voy al cine Voy al cine Voy al cine ¿Qué significa en inglés? Voy al cine ¿Qué significa en inglés? Is it I go to the cinema? I go to the cinema No, nada ¿Qué significa en inglés voy de compras? José I go to the shops I go to the shops I go shopping Perfecto Gracias No es nada Voy a dar papel a cada uno Donde cada uno va a poner más o menos lo que sabe del agua ¿De acuerdo? Sí La segunda sesión ya será ¿Qué queréis saber del agua? ¿De acuerdo? Sí Muy bien Seguimos con nuestra rutina de pensamiento Mientras recibimos a vuestra compañera Pilar La escuchamos ¿Qué es el del agua? El agua es muy importante para todos los seres vivos El agua tiene tres estados Sólido, líquido y gaseoso Sin el agua la gente no podría estar aquí El agua no tiene color ni tiene un olor Podemos encontrar el agua en los pozos Lagos, ríos, mares El agua es líquido El agua nos ayuda a bañar Lavar los platos Tomar, etc. Para mí el agua es muy importante Ya has trabajado tanto Ya no se sabe qué parte poner Muy bien Ven, ven, ven a colocarlo tú misma Es que esto tiene que quedar ahí Para mí la educación es una opción de vida Me gusta muchísimo Pero a veces siento que me quedo atrás Agua A beber agua Me llamo Paco Tengo 40 años Y estudié físicas Después me fui al ejército de paracaidista Y después casi por accidente Empecé a dar clases en una academia Y fue cuando descubrí la docencia Me rozó Y hasta el día de hoy No he podido dejar de pensar En un solo día de mi vida Que lo que me gustaba era ser profesor Vamos a hacer un pequeño supuesto Vamos a suponer Que por varios motivos El colegio hay que cambiarlo de sitio Hay que quitar el colegio donde está Y hay que llevárselo a otro sitio Entonces tenemos presupuesto ilimitado Esta es una parte de imaginación importante Porque esto va a ser difícil que ocurra en la realidad Pero tenemos presupuesto ilimitado Entonces ya que lo cambiamos de sitio Vamos a aprovechar para hacer algunos cambios Y diseñar vuestro propio colegio Material, cómo serían las aulas Es decir, cómo sería vuestro colegio ideal ¿Podemos con eso? Seguro que en algún momento Y más vosotros que os abandonáis ya el ciclo Y que pasáis a bachillerato La mayoría de vosotros En algún momento habéis dicho Ya que abandono el centro Qué lástima que no hubiera habido esto Pues que partiran una clase de Política En plan que No sé Que impartieran Y enseñaran lo que pasa en la política española Pero no en plan Decir quién son los buenos Quién son los malos Tener cada uno de sus opiniones Perfecto Totalmente de acuerdo contigo Faltan clases de política Pero no en plan contenidos Sino Cosas que ocurren en el día a día Vistas desde el punto de vista Desde una ideología Desde otra Y así ir familiarizándote con ellos Yo creo que como asignatura Deberían enseñarnos Las cosas que vamos a tener en la vida No solo teóricos Sino también Enseñarnos a afrontar El día de mañana un trabajo O algo que realmente nos sirva Para saber cómo vamos a llevar todo eso Ahora es el momento ¿Hay alguien que diga? Va, le tiro un último esfuerzo No me atrevo No sé Vale, no pasa nada después No pasa nada, Jessica Tranquila, cariñen Uno de los buenos recuerdos Que tengo de aquí De estar aquí Sería el viaje de final de curso Porque hemos podido estar Con dos profesores De este colegio Y lo hemos visto De una manera diferente Los hemos visto De una manera diferente A los que están aquí Cuando están aquí normalmente Que los hemos visto fuera Y no sé Y hemos aprendido un montón De cosas Y también de grupo Mari Carmen, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que se podría dar Una asignatura Todo un año viajando por ahí? Sí ¿Como en el circo? Yo creo que sí ¿Sí? Nos apuntamos a ese proyecto experimental Un año viajando por el mundo Aprendiendo cosas Vale, tenéis que repetir Este curso todos Para que lo hagamos juntos ¿Vale? Yo intentaré conseguir los fondos Pero hay que repetirlo ¿Vale? ¿Hay alguien que no haya participado Ahora es un momento? Vale, perfecto Está muy bien La designación está perfecta Entrando por aquí Llevo el ámbito de la docencia Cada cosa que hago Aunque suene muy rimbombante Es así, tal cual Es decir Cada cosa que haces Piensas Esto podré contarlo Esto podré enseñarlo Aquí me gustaría Que estuvieran mis alumnos Este trocito de fin de semana Me lo llevaré para el lunes Explicarlo Esto que ha pasado hoy Adaptado a ellos Debería contarlo Y así es un poco Cómo funciona el día a día Paco Te he llamado la directora Vale, genial Bajo enseguida Gracias Voy a medir los patroleros Y luego ponemos un cristal Y vamos siguiendo montando ¿Me llamabas jefa? Sí ¿Me reclamabas? Sí, me seguí Con tu permiso Sí, te he sido un favor Cuéntame ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, pues ya sabes Final de curso A tope ¿Qué te voy a contar? Pues te voy a meter Otro embola Un poco No sé por qué Me imaginaba Que sería algo de eso Ya sabes Que esto debería El despacho tan solemne Bueno, mira Estamos haciendo Un programa de formación Con Guinea Ecuatorial Con profes de allí Hemos hecho un programa de formación Hemos estado ahí un tiempo Y ahora viene un grupo de profesores Y de directores ¿Qué necesitas? Pues necesito que entres en tu clase Que te podamos dar clase La idea es que luego ellos Cuando vuelvan allí Puedan dar formación A sus compañeros Claro, ya sé que en dos semanas Pues no Al menos vamos a intentar Que sean grupos pequeños Y que pasen unos días Viendo dar clase No hace falta que les enseñes Nada teórico Ni que hagamos aquí Ninguna tesis doctoral Pero yo creo que es importante Que vean otras cosas Y que no vean tampoco Cosas tan glamurosas Que luego sea totalmente imposible En un contexto como el suyo Hacerla Pero sí que me gustaría Que hicieras un poco como de tutor Vale A ver Lo que tú quieres que aprendan No lo van a aprender De cinco o seis días Si quieres yo hago guianas Hago rubricas Hago cooperativo y demás Pero es Visión formal pura y dura Y esto Ya sabes lo que vino Bien, pero También hemos discutido esto Muchas veces Entonces Al final Si tú quieres ayudar a un profe Tú imagínate Que por la situación de ellos Son personas que no han tenido Un proceso de formación Durante mucho tiempo Ni han visto nada más Que lo que han visto En su clase Y lo que le dieron Cuando ellos sean pequeños Que no han tenido una oportunidad Como has tenido tú De ver otros sitios De ver otros lugares Entonces Solo hacen Lo que han visto hacer Por la situación que ellos tienen Que es lo que tú dices Tienen mucha más facilidad Para dar mejores clases De las que tenemos nosotros Te lo explico mil veces La innovación sin corazón Tampoco sirve de nada Es decir Todo lo que vayas a hacer Es artificial Y a querer a los alumnos No van a aprender en cinco días Porque además seguramente Ya saben Y seguramente Mejor que muchos de nosotros Si tú me lo pides Evidentemente tendré que hacerlo Pero quiero que sepas Lo que pienso sobre esto Vale Pero tú quieres mucho A tus alumnos Y eso es fundamental Ya Pero porque los quieres Buscas maneras de ayudarles Sí Eso es lo que llamamos innovación No llamamos innovación A hacer cosas de foto Para que salgan en Twitter El primer ingrediente De innovación Es a pensar Qué hace que una clase sea diferente Qué hace que un alumno Vibre dentro de un aula El profesor Y qué hace el profesor Y el ambiente que genera el profesor Que no siempre lo consigue Bien Empiezas a identificar Que eso es carisma O sea que solo el profesor Que lo tiene dentro Hay un porcentaje enorme De profesores Que no tienen esa fuerza interior Y que improvisan cada día Con esa energía Para crear ese clima Creo que la llamaba vocación Me suena No, no, no ¿Cómo se llama? No, porque una cosa puede Una cosa es la vocación Y otra cosa es el carisma Tú puedes llevar la vocación dentro Pero no es suficiente Entonces Como siempre he pensado Que el curso es una cosa viva Y que se va adaptando a lo que pasa Vale Acepto y además Me gusta y me ilusiono con ello Primero Déjenme tiempo Para que los alumnos Se familiaricen con ellos Y déjenme alguna clase O algún tiempo Fuera de clase Para que haya Para que surja Una relación natural entre ellos Que no estén de observadores ¿Sabes? No quiero cascos azules De la otra en clase Quiero gente que lleve a la clase Y otra cosa Si entran a la clase Participan ¿Vale? Para poner 10 sillas más No ¿Eso lo aceptamos? Eso lo aceptamos ¿Me liberas de algunos permisos? Para salir o haceros cosas Nosotros negociamos Genial Un placer Venga Nos vemos Me llamo Carmen Pellicer Tengo 51 años Y creo que desde que recuerdo Soy maestra Ya jugaba con las muñecas A darles clase Después con mis hermanos pequeños Y creo que llevo la vocación A la educación Desde que era una niña Mi madre era maestra Mi abuelo era maestro Y creo que lo llevo en la sangre Mis hijos también Son maestros Más que una lucha Por la innovación Yo creo que la educación Es la fuerza Que puede cambiar La vida De las personas Y creo que descubrir El poder Que tiene un maestro De transformar las cosas Es un poco Ese fuego Que llevo dentro Que me hace Intentar cambiar La educación En todos sus campos Y en todos sus ámbitos Y me di cuenta Que podía tener Un impacto mayor Si ayudaba A cambiar A más profesor Yo en mi aula Podía tocar La vida De unos pocos niños Si lograba Ayudar A que otros profesores Otras escuelas Cambiaran Eso podía hacer Que llegara Que la vida De muchos niños Mejorara Y eso Pues ha ido creciendo Y ahora Pues sí Vivo Un poco En la carretera Un poco En el tren Y otro poco En avión De un lado Para otro Debe ser una parte Que uno lleva dentro Y otra parte Pues que a lo largo De la vida Me ha apasionado Siempre La escuela He dado clase En infantil En primaria En secundaria Están muchos años En el instituto De la clase En la universidad Y ahora De clase Profesores Y trabajo Fundamentalmente En todo lo que tiene Que ver con Formar A docentes Porque el profesor Bueno La entrevista No es para Dularle Ni para Lavar lo estupendo Que es El foco De la entrevista Profesional Es para Ayudarle a crecer Claro Si es un profesor De diez Ayudarle a crecer Es un desafío Enorme Cuando diriges Porque le tienes Que empujar No estás allí Para regodearse Y comentar Estás allí Para que crezca Entonces Uno tiene que tener Esa trayectoria Claro Antes cuando Estabas en la clase Y no te entendían Bien Cuando usabas El español ¿Por qué ¿Por qué crees Que no te entendían? A ver Supongo Que he hablado Muy rápido Hablabas un poquito Rápido Sí Hombre Me he dado cuenta De que Hay alumnos O sea no Hay clases Hay grupos En los que Hablo igual Demasiado lento Como si fueran Niños pequeños Sí Y con ellos Podría hablar más Utilizar mi lenguaje Más adaptado Y más natural Y a lo mejor Al contrario Los de año nueve Me debería Ser un poco Más lenta Y usar las manos Usar los gestos Porque ni los buenos Te podían seguir La instrucción Que habías dicho Hubo un caso Que no te entendieron Y te miraron así ¿Y qué más? ¿Cómo sabes Por ejemplo Que los niños Están haciendo progreso? Al final de la clase Sobre todo Con el plenary Tengo que ver Si han aprendido Lo que hemos empezado Tengo que ver Cómo lo usan Y ahí es cuando Entra la diferenciación Todos serán capaces De usar Tres o cuatro La mayoría Cinco o seis Algunos serán capaces Introducir aparte Cosas más complejas Y que Sí Por lo de más complejo Porque Para ser De nivel uno Para ser Del nivel más alto Necesitas mostrar Que Todos los niños No da igual El nivel que tengan Que todos los niños Hayan progresado Y si tienes un niño Que nada más Presentar el vocabulario Se acuerda de todo Cómo haces Que ese niño Este usando Algo más complejo Por ejemplo O qué podrías hacer Con esto Pues Que metieran Previous learning O sea Cosas que hayan aprendido antes O Que metieran Frecuencia Que utilizaran Frases Del nivel más avanzado O incluso Introducir algo nuevo A darle extra support Me tengo que acordar De hacia arriba No siempre diferenciar Hacia abajo Sino Porque aunque todos sean buenos Siempre hay alguno mejor Y eso se merece También Llegar a su habilidad Lo voy a escribir En el documento De la reunión Como objetivo Para la semana que viene En mejorar El uso del El uso del español En el aula Vale Y lo que haces muy bien Desde el primer día Que lo has hecho muy bien Es tener la presencia En la clase Hablas siempre De forma muy clara Proyectas la voz Muy bien No estás así Como escondida Como con miedo No, bueno El septiembre Aún me costaba Me acuerdo la primera vez Y tienes miedo Sí Lo que tienes que hacer Es Estar Presente Y con seguridad En ti misma Yo muchas veces Me ha pasado Que por dentro No estoy muy segura De si voy a hacer esto O lo otro Pero no lo demuestro Porque si lo demuestras Allí ya O se te pierden Y empiezan a hablar O empiezan a dudar Y ya no saben En qué dirección van Es muy importante Que se sientan seguros Y se sienten seguros Si te ven a ti Seguro Eso es más importante Que si no tienes eso No puedes dar la clase No Estoy muy contenta De todo lo que estás haciendo Gracias Y los chicos Responden muy bien Eso lo ves tú Que cuando tú empiezas A dar la clase Participan Están a gusto Y eso es todo Porque confían en ti Entonces Muy bien Muy bien Considero que un buen docente Debe ser ejemplo Y espejo Para los alumnos Mi deseo Es que Mis alumnos En el futuro Sepan transmitir Todos Mis conocimientos Todo lo bueno Que tienen dentro Y que lo utilicen Para mejorar La sociedad Y el país Buenos días Buenos días Don Ramón Severo Buenos días Don Emilia Soy la madre de Leonardo Quiero interesar Sobre su conducta Usted como jefe de disciplina Encantado Vamos El caso de Leonardo De verdad Es que llega con retraso Viene tarde al cole Y en relación con los compañeros Muchas veces Leonardo Le veo un poco agresivo Con los demás Y ya Con el profesor Tutor Ya vinieron Ya le hablamos En clase Incluso Que tú sepas Que la educación Es la base De la vida De un ser humano Por eso le pedía Que lo que usted Tiene que hacer Es apretarle Para que se comporte bien Y yo como madre En casa Haré lo mismo Artesanos Escribas Camaderos Y altos Dignanteros Estaban Abogados Y astrembos En todas las partes Buenos días ¿Está Leonardo? Sí Por favor Pase un momento Buenos días Buenos días Quiero verte un poco Me gustaría saber realmente ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Qué hace que vengas tarde al cole? El problema que Tengo que llegue tarde En clase Es que por las mañanitas Tengo que ir a la panadería A la panadería A comprar panes Al regreso de la panadería Tengo que lavar los platos Largar la casa Y todo esto Y después Oigo tarde Bueno Mientras haces esos trabajos ¿No miras un poco El reloj de la casa? ¿No ahí? Ahí Pero no me estoy No me estoy fijando No me estoy fijando El reloj No me estoy fijando El reloj Pero ¿Tú quieres estudiar de verdad? Sí ¿Sí? ¿Te interesan los estudios? Sí Mucho ¿No vienes al cole Porque te empujan Venir? ¿Estás interesado? No No Pero entonces ¿Me prometes Que vas a cambiar Y llegar puntual? Sí Voy a cambiar Muy bien Por eso te quería decir Que pues Tú sabes Los estudios son tuyos Sí Son tu futuro No son la madre Y tú mismo eres El autor De los estudios ¿No? Te tienen que empujar Tú mismo tienes que reconocerlo Que son tu vida ¿Y qué es lo que más difícil ha sido Para el cambio de innovación? Con los alumnos de secundaria Lo más difícil ha sido Cambiar la mentalidad del profesor Yo creo que la metodología activa en primaria Se hace bastante bien Aunque a veces no se ponga nombre a lo que se hace Pero sin darte cuenta haces esas cosas Y en secundaria quizá ha costado más cambiar la mentalidad del profesor Esa mentalidad de que él no es solamente el protagonista Que tiene que dar más protagonismo a los alumnos Yo creo que quizá es una de las necesidades más grandes que tenemos en el sistema El cómo llegamos a cada niño En su nivel En su estilo de aprendizaje Porque a veces tienes la sensación de que son esos niños los que se adaptan a nuestro sistema Y los pobres pues sufren y les cuesta un montón Y es tan fácil la tentación de culpabilizarles Todavía encuentras profes que siempre lloran de las culpas de los alumnos De las familias, de la sociedad, de la televisión Y no es fácil asumir que al final la raíz fundamental del fracaso está dentro de la misma escuela Yo creo que hasta que los profes no se tomen como propio El que el éxito y el fracaso El profesor, el que tiene que ingeniárselas para buscar la respuesta que necesita cada alumno A mí me gusta usar la comparación en los coles con el fútbol, con el deporte Al final si un equipo pierde, el que dimite es el entrenador, no los jugadores Y el entrenador se siente esa victoria y ese fracaso como propio Yo creo que un aula funciona de una forma un poco parecida El buen profesor siente que es su equipo Y que si su equipo falla es él el que tiene que cambiar El que tiene que hacer las cosas de otra manera El que tiene que propiciar otro tipo de jugadas, valga la metáfora Unas manos sobre la mesa Vamos a cerrar los ojos Vamos a sentir nuestra respiración Vamos a coger el viento de la primavera por la nariz Lo sujetamos en el verano Lo expulsamos en el otoño Y descansamos el invierno Paco, un momento Tú dirás A ver Buenos días Me acaba de llamar la madre de Víctor Que no se puede ir de fin de semana Porque mañana su hijo tiene que venir al colegio, sábado Bien todo, menos lo de tiene que Han decidido que van a venir mañana Porque les falta tiempo para preparar el material del proyecto Egipto Me han pedido si podemos venir sábado Y yo les he dicho que sí Es verdad que igual te lo tenía que haber consultado Pero en principio no es obligatorio Es optativo como otras veces Aunque la previsión es que vengan la mayoría Ya, pero que están haciendo que no tienen tiempo durante las clases Pues es que a ver Hay que meter contenidos Hacer el material Y luego hemos pensado que cuarto va a dirigir todo el proyecto para primero, segundo y tercero Es decir, actúan como de sacerdotes egipcios Y van a guiar todo el proyecto Y en principio ¿Ese cuarto va a dirigir el proyecto? Ese cuarto tan maravilloso y tan magnífico va a dirigir el proyecto Sí, y además lo va a hacer genial ¿Pero en qué consiste exactamente? ¿Qué van a hacer? Pues hemos pensado que vamos a hacer cinco talleres Un taller de juegos egipcios Un taller de gastronomía Un taller de jeroglíficos Un taller de modificación Hemos hecho ensayos, hemos hecho grupos Y cada grupo está con un profesor ¿Entonces solo cuarto o vas a meter alguien más? Cuarto como coordinadores del proyecto Y luego el contenido curricular seccionado de primero a tercero ¿Vale? O sea, hay que decir, el hilo conductor será Egipto Pero hemos volcado a los profes que participamos Contenido Entonces, por ejemplo, los de mate en el taller de matemáticas Van a hablar de porcentajes Van a hablar algo de geometría Aprovechando lo de las pirámides Modificación, hablamos algo también de conservación de alimentos Que está interesante Para la parte de química Pero hemos pensado que los profesores Mínima participación Participación activa Es decir, mañana vendrán Estaremos todos Esa parte no hay problema Pero que empaticen un poco con el rol del profesor Y que sean los alumnos los que dirijan el proyecto Muy bien Bueno, pues nos vemos mañana, ¿no? Sí, mañana sábado Por cierto, ya que vienes no estaría mal que te trajeras un poquito algo de almuerzo No hace falta que sea egipcio ¿Vale? Bueno, te veo mañana Hasta mañana Habéis disfrutado de este viaje al antiguo Egipto Bueno, pues después de este pequeño ejercicio de imaginación Ahora nos quedaremos una temporada viviendo en él Así que, si os parece Nos vamos a poner manos a la obra Y vamos a construir nuestro Egipto particular Importante, mucha ilusión Y muchísima imaginación Pues vamos a por ello Paco Vaya movida Qué alegría Llegáis a tiempo justo para recoger ¿Pero qué pasa aquí? Pues nada Que el proyecto Egipto ya es una realidad Ya ha empezado Hemos hecho un viaje ¿Han venido hoy? Sí, sí, han venido Lo que pasa es que ya las horas que son Son dos y media Es sábado Y me ha parecido bien recoger yo Sé que no es lo ideal Pero llevan toda la mañana Desde las ocho Trabajando ¿Habéis adelantado? ¿Todo listo para la semana que viene? Tenemos prácticamente todo el material en marcha Así no perdíamos tiempo de clase haciendo el material Y la verdad es que Bueno, ha estado bastante interesante Me llamo Genove Bancara Ono Tengo una hija pequeña Pero estoy soltera Yo decidí estudiar magisterio en Bata Después de haber trabajado durante tres años En un colegio de infantil Ahora soy funcionaria Profesora de ESBA De lengua y literatura en el INES de Acurenamo Soy la única mujer profesora en el colegio Al principio mi familia se oponía a que estudiara magisterio Como era la mejor de mi profesión Quería que hiciera derecho a una otra cosa Que me hiciera ganar más dinero y prestigio Pero pese a eso Lo tenía claro Me encanta mi profesión Me llena como persona Como el mejor libro escrito nunca jamás Recordar Nosotros vamos a hablar Del Quijote ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Quién me sabe decir Quién es el autor del Quijote? ¿Sí? José Manuel El autor del Quijote es Miguel de Cervantes Miguel de Cervantes ¿Por qué hemos leído tanto esa obra? ¿Cuál es la importancia que tiene? ¿Sí, Antonio? La nola del Quijote es importante Porque nos representa un carácter realista De las personas y soñadores que no tienen miedo a nada De los soñadores que no tienen miedo a nada Rebeca, soy Carmen Acabo de llegar a Inglaterra Y he alquilado una furgoneta Si me he esclado por la izquierda Voy a entrevistar esta mañana a James Bidloth El director de la escuela de primaria De la Universidad de Cambridge Acuérdate que coincidimos mañana Porque también voy a entrevistar A Alison Peacock en Grossham Antes del curso Así que si te parece Mira los horarios de trenes Chao I'm the head teacher of the University of Cambridge Primary School I started in January And at the moment it's very strange Being a head teacher of a school With no staff and no children But it is a very exciting Exciting opportunity The vision of the school Is to inspire new ways of thinking about learning To put children at the heart of everything they do And at the moment The moment of being creative And developing what it is That the school could be For the community that we're going to serve Not knowing the children who are going to come Thinking about the curriculum that we'll design They're all very exciting opportunities as a head And I'm excited about bringing new staff along To make it a reality So the 800 year old university is opening up a brand new primary school You can see the design is really being based on research And working with Dame Alison Peacock We've looked at how to bring nature in And using the spaces more creatively So we're always thinking about what's possible for children's learning Right I'd like to explore more about what you think a good teacher is I mean obviously to have that privilege Of being the head of such a wonderful project You have a clear idea of what your teachers should be Imagine you're interviewing me for teaching post What would you expect me to have? I think what I'm looking for in a teacher Is somebody who's so excited about working with children Who finds the joy and the frustration and the confusion And the excitement of a child's response to something that they're doing I think a really brilliant teacher is somebody who can step back And reflect on what they do And really respond to the children in front of them I think being reflective and thinking about their practice And stepping back and thinking about what children do Or how they think Is also a key feature of a brilliant teacher I think teachers need to have a lot of humour And they need to be able to draw from these reservoirs of hope I think a really good teacher is somebody who In my view is inspired So they find life inspiring And enrich themselves constantly I think in that enriching yourselves You can then inspire other people How do you value the British British British? I like it a lot more because You learn thinking I think it's the biggest difference Especially when I went to study for a year And it was compared to the university that I was studying at that time In Spain I studied to make a note And you had 1.100 things to learn And 1.100 things to learn And 1.100 things to learn And 5 things to learn And you had to learn And you had to learn And in England I think I did 2 exams in total But I had to work all the time And that's the difference You work for the whole year But you don't have the pressure Of those 2 months in Spain You don't have anything You don't have anything But in February and June You don't have to go You don't have to go ¿Después de un año Te arrepientes de haberte decidido a ser profesora? No Ni un poco Si volviera tras un año Volvería al mismo sitio Al mismo colegio No te voy a decir la misma ciudad Pero bueno, si tiene que ser el mismo colegio Tiene que ser la misma ciudad Pero no Volvería a hacer todo lo que he hecho Volvería a llorar todos los días que he llorado Porque no podía con todo Volvería a hacer todo otra vez No le dejó ¡Hola! 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 ¡Hola, Rebeca! ¡Nice to meet you! ¡Nice to meet you! ¡After all these correspondences we've had! ¡Es amazing to be able to be in your school! ¡After all, I've heard about it! ¡Yes, yes! ¡Thank you very much! ¡No, no, you're welcome! ¡So, you had a good journey! ¡Yes, yes! ¡It wasn't too long, yes! ¡It was nice! ¡It's a very nice area! ¡A very nice school! ¡Right! ¡Yes, let's! ¡Yes! ¡Thank you! ¡Thank you! I know, I'm re-incrept by the classroom, I've never seen this equation in school. Ah, okay, so it wasn't always like this, shall I explain to you? Yes, I did read that, so the school was apparently a fail, and you're failing your... Yes, well this particular classroom was newly built, and the process of building the classroom meant that people had taken their attention away from teaching to a building project, and when I first came here as head teacher, this room, you look around you now and you see all of the things that child hides, all of the resources for the children that they can access independently. ¡It is very good! But when I first came here, this was just like a great big room, and all of the cupboards were right at the top of the room for the children not to get to. In our classroom now, you can see that we've got an igloo over here, built out of milk bottles. ¡It was cyclists, innit? So this is because the children in their geography were learning about the Inuit, and the teacher decided that she was going to try and create a role play area, so they can go inside there, they can take their torches. It's a nice snuggly area because it's got pretend snow. A symbol of what I wanted as a head teacher, I wanted the staff to realise that creativity and first-hand experience was essential for little children to learn. So it was kind of an introduction of creativity in a school. Exactly. So I didn't say as head teacher, I want you to create something in this classroom, and then I'm going to come back and I'm going to bring my clipboard and monitor you and see if you've done it properly. I said, let's do it, because that way I knew it was going to happen. And I think, I believe that head teachers should be exactly that, they should be head teachers, i.e. teachers who work alongside the staff to provide the best for the children. So you're going to train to teach. Yes, I'm really happy. So do you think your classroom will have lots of creative things in it? That's what I like about England, that's why I chose this country. Right, right. The amount of different resources, the different ways of learning, not just a book. We don't even have books in the school I'm training at. Right. And that's amazing for me, because I was used to book and read and exercise two, exercise six. We play games to learn vocab. We run around the classroom for dictations to practice memorizing. You know, the art of teaching, I think, is one of constantly responding to the needs of the children, seeing all the things we're doing. It is. I guess that's what a teacher is about, watching, observing, learning more and more and coming, going everywhere. And being a learner yourself. And when everything's about ideas, that's exciting. And if you feel excited about coming to work, because you're the teacher thinking, wow, I don't know what's going to happen today, but I really think this might and this might and this might, and the children come in saying, what are we doing today? You know, then it can't fail. No. Because it's about opportunity and that has to be at the heart of everything. Yeah. Thank you very much. Thank you. Do you have any resistance from parents at the beginning? Los padres estaban muy preocupados cuando llegaron a la primera vez porque se sentía que los niños no eran seguros. Porque lo más importante que lo que cuando llegue a los niños a la mitad de la mañana, que quieren saber que pueden pegarlos en una pieza en el final de la mañana. Y porque el comportamiento no era muy sorprendente en las clases, y era muy difícil en la playa, y que había algunos niños que se hubieran tirados, algunos niños que se hubieran de ruedas. Los padres estaban preocupados que los niños estaban en riesgo de ser siendo bullied. So, as soon as the school started to become a much happier place, and it became happier because the learning became more relevant, the teachers were less anxious, the children had more exciting things to do, like engage in art. So, in that first term, we had an art week where every morning, not afternoon, really importantly, every morning, the children all wore old clothes and paint shirts and engaged in art all morning for the whole week with students from the local Further Education College. So, it didn't cost us anything because the students were all doing projects anyway, they were all artists. They worked with the children, the only cost was in the materials and suddenly the school started to be covered in wonderful displays and so those kinds of things began to remind people that school could be a really good place to be and where you could learn in a different way. But it wasn't about going in and demanding even more from teachers, it was about helping the teachers to see another way. ...by two digits and 40 digits by two digits. So, you can choose which level of calculation you want to try with whichever method you want to use. Will I fill? What operation do I need to do with which numbers? Challenge one, challenge two, challenge three, challenge four sheets, there's one... So, what we're looking for with this is a real depth of understanding. So, you can teach the, you know, sort of simple way of division process. You can teach that as in how many times it fits. But they might not necessarily understand what they're doing. So, rather than just going straight to the most efficient method and teaching by rote and getting them to understand it by rote, we're trying to really get them to understand what's going on here. The thinking. Yeah. So, we've got the three different methods going on now. And the children working on those individually. And the idea being the children on the carpet, be part of this diamond. So, each board is a different way of... Yeah. And that's right. Yeah. Okay, guys, let's look at the concepts worked these days. I send you a cajot and we'll answer. Let's see who is the winner. We'll do the math. The number one. The answer is... ... ... ... ... ... ... ... ... Vale, diez. Diez, lo han acertado. A ver, ¿qué es un polinomio irreducible? Pues yo, eso que comentáis de empezar así, tan fuerte, implantándolo en todos los niveles, yo no lo acabo de ver. Los iPads, yo no lo veo en su totalidad. ¿Cuál es el problema? Pues te soy sincero, porque a mí me da vergüenza. Entrar a una clase y que ellos sepan más que yo, no es una cosa que me sienta cómodo, me siento vulnerable. Hay cosas que no sé hacer, hay notas que no sé ni en qué carpeta se guardan y ellos hacen virguerías. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Te dicen lo que tienes que hacer, tú te trabas porque ellos son nativos de la era digital, entonces ellos lo aprenden muy rápido y a nosotros nos cuesta más. Pero no pasa nada, ellos lo ven con toda la naturalidad y ellos, ahí también, la autoestima de ellos también. Ni ellos lo ven como que tú no eres un buen profesor por eso, ellos también lo entienden ellos, que a ellos les resulta más fácil que a ti. Ahora, tú te tienes que poner ahí al día y ir aprendiendo también. Y ahí pues mira, ellos nos enseñan, nosotros les enseñamos. Ejemplo ahí, independientemente de lo capacitados que podamos estar nosotros para poder trabajar con ellos con la tablet y tal, yo para mí hay una segunda parte. Estamos suponiendo que nuestros alumnos van a ser responsables a la hora de gastar las tablets. Entonces claro, ¿cómo formamos a los alumnos en ese sentido? No en el uso en sí de la tecnología, sino en cómo utilizarla. Vale, pero una cosa, para todas las edades, por ejemplo infantil también, ¿lo veis? Sí, considero que es una herramienta muy poderosa, además que tiene un montón de estímulos para los niños de infantil que enseguida se desconcentran. Y tenemos que captar la atención. Claro, cuando saco la tablet todos los niños quieren salir, porque además están acostumbrados en casa, seguro que hacen cosas, ven vídeos, ven películas, trabajan con sus padres, así que… Mi infantil tiene todas las edades, porque en primaria también se utilizan las tablets, se utiliza la pizarra digital, se utilizan los ordenadores. Yo especialmente no lo he probado todavía nunca en clase, o sea, la pizarra digital sí, pero todo lo demás… ¿Y te funciona? Me funciona en especial, una maravilla, porque que sea interactiva, ellos se ven partícipes y aprenden mucho más. Vale, pero hablamos de aprender, todos hablamos de que aprenden más y mejor. ¿Y eso es así? ¿Cómo sabemos que aprenden más y mejor? A ver, mira, que os estoy oyendo, Andrea, recordamos también que en infantil la tablet va muy bien para reforzar la lectoescritura. Además les motiva muchísimo y para los niños que necesitan refuerzo también, les va muy bien. Porque algunas aplicaciones están muy adecuadas para que ellos recuercen, aprendan, estén con ilusión de tocar, ¿verdad? Lo comprobamos día a día. Vamos, es como todo. Es como un reto, esta sociedad está llena de retos y el profesor tiene el reto de actualizarse. Y continuamente los alumnos van a saber más y más y más tecnológicamente hablando, pero pedagógicamente no. Entonces tenemos que combinarlo todo y ser el profesor quien guíe. Pues nada, ¿habrá que lanzarse entonces? ¿Habrá que probarla, no? Sí, ahora todos estamos ya. Yo creo que vale la pena. ¿Ya os iré preguntando? Sí, sí. Sí, voy un poco perdido. Lo que quieras. Lo que quieras. Lo que quieras. Hola, Ramón. ¿Qué tal? Pues bien, ¿saltos? Cantada de recibirte aquí en Apurenam. Aquí me tienes ya metida en faena, ya dando las siete y media para entrar al instituto. Caminemos pisando la senda. Nuestra inmensa felicidad y fraternidad sin separación mantemos libertad. Jamal. ¡Suscríbete! Y siquiera ha rezado en agua, los lobos que creen los etcétera. Jene, Wereldenes, en tomarlima de agua, el ch SLW, trupe salkárt, las personas que trazan los qu03, las personas que trazan los híjas que están en agua eventu Trick. Milagreb Ramos. ¿Qué tal? ¿Eso son tus compañeros? ¿Se dan bien contigo? ¿Son problemáticos? No, se dan bien conmigo. Entonces, Genoveva, a nivel de la formación de los docentes, ¿cómo te parece? El docente es el que realmente ha de estar bien formado para que pueda dar lo que lleva dentro a los alumnos. Porque de verdad, podemos tener escuelas grandes, lujosos, muchos programas, pero si el profesor no tiene suficiente formación, capaz, si no se implica, entonces yo creo que por muchas aulas… Pues eso, no es como dices, se puede tener grandes infraestructuras, pero si el docente no sabe qué hacer dentro de esas infraestructuras, es como si no estuviese haciendo nada. Tener artículos, editar grandes libros, pero ¿quién va a manejarlos? Esos libros, esas bibliotecas, si no se sabe utilizar los libros en las bibliotecas y no sé qué, el material didáctico donado a los centros, pero el centro de todo eso son los propios alumnos. Nosotros tendríamos, no sé, hay veces que digo, no sé si hacer campaña de sensibilización a los alumnos para que ellos se den cuenta que esto es el único camino para que ellos puedan ser personas el día de mañana. Me llamo Felisa Bindang Ujue. Nací en Mokú, Sambin. Estoy casada, tengo 44 años. Tengo cinco hijos y un nieto. Decidí magisterio porque me gustaban los niños. Yo creo que para ser un buen maestro uno debe hacer de la enseñanza-aprendistaje su vida. La pregunta, ¿vale? La famosa piel, bellas plumas, visten otros y son todos diferentes. Otros viven con nosotros y nos hacen compañía. Son los tiernos animales que nos brindan su alegría. Qué valedad, qué monstruo, qué casualidad de tesoro. Cuidar a los animales es un trabajo de todos. Necesitamos que las clases sean dinámicas y para eso debemos aprender nuevas técnicas. Yo creo que nuestro viaje a España nos servirá para aprender y de regreso a nuestro país informar a nuestros compañeros de los conocimientos que hemos adquirido para que entre todos haya una coordinación, que la educación llegue a donde tiene que llegar, a los niños, y así tener entre todos una educación de calidad. Gracias. 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 Buenas. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo vais? Muy bien. Mira, es un taller de modificación, ¿vale?, en el que tratamos el tema de la muerte en el Antiguo Egipto. Y, bueno, pues están haciendo una práctica real. Nos vamos a fijar para evaluar en que no queden pliegues en las vendas y que no queden espacios. Y que se respete el orden en el que se hacía, bueno, con algunas licencias, pero que sea lo más fideligno a las prácticas del Antiguo Egipto. Muy bien. Veo que la muerta está un poquito viva, pero bueno, eso lo podemos pulir. Déjate caer el tema sobre Paula. Paula, cójela. Exacto. Eso es más real, porque estaba a peso muerto, ¿vale?, que es como debía ser antiguamente. ¿Quieres participar, Ramón, en la ceremonia? ¿Sí? ¿Me permite? Claro que sí. ¿Os echo una mano, Ramón? ¿Lo invitáis a que participe también? Genial. Pues mira, vamos a coger un trozo de tela por aquí, coge tú por aquí, y vamos a embalsamar los pies, ¿vale? Muy bien. Ahora sí, ahora sí. ¿Podrás aguantar así hasta el lunes? No. ¿Tema? Un par de días solo, hombre, un par de días. Tenía ganas de descongestionarlo un poquito, macho. Estaba ya de conversaciones de profes un poco saturados. Sí, claro. Te voy a hacer un poquito de compañía, ¿eh? Perfecto. Aquí siempre hay buen tres días. Sí, sí. Vale, además, un buen ambientillo y mucha roma de ver. Un calorcito bueno, ¿eh? Mmm. Bueno, ¿qué tal tu semana, bien o qué? El tranquilo y tal. Sí. Oye, tenía ganas de que nos juntara. Sí, me hace ilusión. Sí. Oye, esto ya empieza a sonar, ¿no? Mmm. ¿No te crees que hay tanta diferencia entre hacer una fido o hay una clase? ¿No? ¿Todo el mundo sabe? Esto es como medicina y educación. Todo el mundo sabe, todo el mundo da concha. Tú, por lo menos en clase, eres el jefe y no deberías decirte cómo tienes que dar las clases. No te creas. Hay gente que viene y dice, oye, ¿lo sientas así? ¿Esto sí? ¿Está en primera fila? ¿Ahora vas a hacer esto? No te digo, si no hay tanta diferencia entre una cosa y otra. Eh, no. Mira, volviendo con el simil. Mmm, luego respetar los tiempos. Que, por cierto, no quiero ser pesquivero, pero también que está un poquito remada. Pero con cariño, ¿eh? Con cariño. ¡Bien! Ahí estamos. Terminando. Es que a veces tener que escribir todo tampoco es... A ver, este los domingos por la tarde es semilaboral. Es decir, tu cabeza está allí, pero tu mano no. Eso es así. Eso es así. Por eso tenemos luego tres meses de vacaciones. Porque nos descuentan los domingos por la tarde. Es una compensación. Es una compensación. Y el trabajo que te llevas a casa y... No es lo que llevas en la cabeza. Sí. Es decir, que son personas. Entonces, tampoco puedes desconectar. Entonces, eso se te queda ahí. O sea, es la tensión que llevas. Claro. Y luego, durante la clase, es que no hay un segundo que te puedas ir. Entonces, no es como otro trabajo que tú estás y desconectas diez minutos, o te sales, o te pones a hablar con el teléfono. O sea, los 55 minutos son una intensidad que realmente cuando llevas tres, cuatro horas seguidas, realmente si te entregas... Eso es muy difícil que alguien que no es docente lo entienda, ¿no? Pero es una tensión constante. Si estás en clase a distintos niveles, por ejemplo, es que es un tema distinto, es como una representación teatral, diferentes obras distintas, diferentes puestas en escena, diferentes público, diferente... De hecho, debería haber un momento de descanso entre clase y clase, que luego nos obsesionamos. No los dejéis solos, tal, que si están solos. Pero es verdad que aquí tenemos mucho miedo, creemos que porque haya ruido, porque la gente pasee, es señal de indisciplina. Yo creo que hay que superar ese miedo, a perder el control. Quiero decir, si hay un clima de respeto, aunque la gente, claro, que gritan y hablan y se buscan, y buscas a alguien que te gusta, y vuelves a empezar. Entonces, es como decía Paco, hay un tiempo para volver a empezar, ¿no? Y el profes también, ¿no? No solamente los alumnos. Pero es comparable a... O sea, lo hablaba con Toni antes cuando estábamos con lo de la FIDEGUA. Es decir, tú te vas, pero la FIDEGUA, la clase, sigue en ebullición. O sea, tú estás aquí hablando, pero tú estás allí diciendo que se me quema, que tal, que cual. Es decir, tienes que tener eso controlado. Y si fallas, o sea, lo quemas. Es decir, yo creo que es importante. O sea, hay cosas que no se pueden fallar. Estás aquí. Gracias por ver el video. Hola, cariño. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Bien, muy bien. ¿Qué tal el día? Bien. Bueno, cansada. He estado observando hoy a dos profesores sobre la evaluación y cómo la metían en la clase y cómo hacían la evaluación mutua y su propia evaluación. Y pues luego ha venido mi mentora y me ha observado. Y nada, me ha dicho que intenté construir como una mejor relación con los alumnos para que eso mejore la enseñanza y el ambiente en el aula. Muy bien. Y nada, contando los días para ir a Valencia. Ya tengo muchas ganas de que vengas. ¿Vas a venir a mi cole? Claro, hombre. A mis compañeras ya les he hablado de tu colegio. Claro. Además, no te creas que solo en Inglaterra hay profes buenos. Aquí también tenemos profes estupendos. Hombre, ya estás tú. Bueno, pero tienes que venir a ver a Paco, que está montando una cosa chulísima. Así que a ver si te invita a su clase y la dais a medias. Qué bien. Es una clase que no ha sido fácil porque, bueno, es una clase complicada y está montando una cosa chulísima. A ver si vienes y entras en su clase y lo ves. Pues sí, porque me vendría genial para mis alumnos de aquí. Difíciles. Y como allí son mucho mejores, es mucho mejor la relación profesor-alumno. A ver si me llevo algo. Ahí te obligan también a que te llamen de usted. Claro, no saben mi nombre. No pueden saber mi nombre. ¿No pueden saber tu nombre? No, a veces, como tengo la inicial, a veces lo intento adivinar. Pero no, me tienen que llamar de apellido. A mí tampoco me dejaban cuando estaba ahí. Teníamos unas batallas. Pero bueno, yo al final me salía un poco con la miedo. Bueno, aquí es muy distinto. Pero bien. Que ya tengo muchas ganas de verte. Ay, yo ya me queda un poquito para llegar. Y ver el sol y ver España. Me enfrentaba al desafío de ser tutor de una clase que estaba un poco desgregada. Y una vez leí una historia sobre el bambú japonés, que es una variedad de bambú que tarda incluso hasta siete años en dar sus primeros brotes. Entonces mucha gente abandona porque piensa que nunca va a florecer. Una vez lo hace y has tenido esa paciencia inicial, te encuentras con cañas de bambú fuertes que pueden llegar a medir hasta 15 metros. Y pensé que mis alumnos serían esas cañas de bambú que yo había imaginado en mi mente con la historia del bambú japonés. En algunos momentos yo llegué a perder la paciencia también porque me daba cuenta que los subgrupos tenían mucha más fuerza que el grupo grande, que era la tutoría. Pero a mi cabeza venían esos agricultores que pasan durante siete años regando, abonando y dándole cariño a tierra que aparentemente no tiene nada, aunque debajo subyace ese bambú. Así que decidimos que cada alumno plantara una caña de bambú y además que se identificara con cada una de ellas y su manera de ser. Es decir, yo elijo esta caña de bambú porque ha crecido irregular y así cada uno estableció una analogía entre su manera de ser y su caña. Y por fin, al final, después de casi tres años, empezaban a florecer esas cañas. Los alumnos crecían para dar lo mejor de sí mismos. Las cuidaron durante años hasta que al final las arrancaron del tiesto para disfrutar de esa caña de bambú en un concierto final a modo de taller de percusión. Gracias. Bueno, pues nada, por fin aquí, ¿no? Ay, sí, diría muchas ganas de volver. Ajá, muy bien. Contestamente que estuvieras por aquí. Es más bien egoísmo, ¿eh? Un poquito de simbiosis, porque yo también venía a que me contaras cosas y a aprender de ti. En fin, un poco las otras visiones que tienes. Pues nada, teniendo en cuenta que llevo seis meses solo. Bueno, pero has visto cosas que yo no he visto y eso es importante. No, sí, la verdad es que allí es todo muy diferente. Por lo menos a lo que yo he vivido. Por eso cuando me contaste que lo tuyo era tu colegio y tu forma de enseñar era diferente, pues por eso quería venir y verlo. Porque, claro, yo tengo la experiencia que yo he tenido como alumna, como estudiante en España. ¿Y cómo resumirías la educación allí? ¿O qué te ha impactado a ti y que has visto contraste con lo que... Hombre, para mí la clave es que la enseñanza está adaptada, adaptada al propio alumno en la clase. No es lo que siempre digo del libro y de todos aprendemos lo mismo y todos nos sentamos al mismo examen y toda España se sienta a hacer el selectivo, toda España tiene sus trimestrales y sus globales. Allí creamos cada día algo para ese alumno. Y pienso que uno de los pilares es los recursos, porque ellos necesitan conocer a sus alumnos para crear el recurso adecuado para cada uno. Por aquí también están cambiando las cosas, ¿eh? Yo creo que hemos descubierto que la clave para que las cosas vayan bien y no solo para que aprendan, sino para que el colegio sea un organismo vivo donde además la gente quiera estar y estemos a gusto los que trabajamos y los que forman parte es quererlos, es querer a tus alumnos. Claro, yo estoy de acuerdo contigo. Y para mí lo que me falta allí es esa conexión que tenemos en el país, en España, esa conexión que podemos tener. Para poder conocerlo, para poder interesarte, para poder adaptarlo, tienes que crear ese vínculo, esa conexión que a lo mejor allí en ese país no pueden, no les permite el sistema. Es que al fin y al cabo se trata de personas trabajando con personas. Es decir, la materia prima que tú tienes son personas. Entonces eso, a la vez que imprevisible, es bonito y a veces frustrante. Hay muchos días en los que tú has preparado mil cosas y no te sale ninguna de ellas. Eso, bueno, ya lo irás viendo. Pero eso no te tiene que frustrar, tienes que analizar qué ha hecho que cambie. Pienso que si eso pasa es culpa del profesor, no es culpa de, pues los alumnos no han querido, no está... que sí, que tienen buenos días y malos días, pero te tienes que adaptar tú y tienes que aprender a que si algo no sale bien, es porque tú no has planeado que esa clase salga bien. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero es no parar. O sea, la profesión de profes, más que profesión, es un estilo de vida. Lo que pasa es un estilo de vida interesante, ¿eh? No diré doloroso, pero interesante. De desgaste, de desgaste. Cambié mi vida cuando decidí ser profesora. Siempre digo eso. O adiós a mi vida de antes cuando decidí ser profesora, porque es la vida de profesora. No es una profesión, no es una carrera, es una vida. No, es la vida. ¿Y qué vais a hacer hoy? Pues vamos a hacer una clase. La clase realmente es sobre percusión, ¿de acuerdo? Están preparando una actividad final. Pero más interesante que la clase y del resultado final que te decía, que yo creo que eso te va a gustar, fíjate en cómo se organiza el grupo, porque es un grupo que le ha costado mucho llegar al punto que creo que vas a ver hoy, ¿vale? Al principio, por vergüenza, de gente que no quería salir. Segundo, por sentido del ridículo. Tercero, por lo que te digo, como tú dejas que las cosas ocurran, hay gente que tiene unas ideas y otros que tienen otras. Ahí pasa como los adultos, siempre nos cuesta dar nuestro brazo a torcer y la mía, mi idea siempre es la mejor. Entonces, tienes que dejar que eso ocurra y luego mediar. Pero no cortarlo de raíz, porque entonces no estás detectando el problema, ¿sabes? O sea, no das la aspirina para que no te duela. Ves dónde duele y luego sabes qué medicamento da. No es tan distinto lo de médico y profe, ¿sabes? Lo que sí te parece, voy a ir a cambiarme, que voy a chupar la última clase y... No, vale, yo pues voy a acabar mi clase. Y como sabes llegar, nos vemos. Oye, me alegro un montón de verte por aquí. Gracias, muchas gracias. Nos vemos ahí, ¿vale? Nos vemos otra clase. Venga, hasta luego. Hasta ahora. Hasta ahora. ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Genial! Rebeca, pasa, adelante, sé bienvenida. Hola, estoy impresionada. Bueno, os presento a Rebeca, es una compañera, ¿vale?, profesora también, que está en Inglaterra, y viene un poco a asesorarnos, ayudarnos y a ver un poquito cómo funcionamos, cómo... cómo hacemos las cosas por aquí, ¿vale? Así que es bienvenida a la clase y un aplauso para ella, ¿vale? Gracias. Gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí. Que nada, bienvenida a la clase de cuarto y, bueno, a ver si aprendemos cosillas y podamos enseñarte a aprender, en fin, lo que hacemos los problemas, ¿vale? Bueno, como os ha explicado Paco, yo soy profesora en Inglaterra. Hay algo que os apetezca saber sobre nuestra vida en el aula, en la escuela allí. De que eres profesora allí. Yo enseño en la ESO y bachiller español y francés. Ellos empiezan más tarde, empiezan en la ESO, no tocan la lengua hasta la ESO, pero aprenden español o francés, algunos colegios hacen alemán o... No tenemos libros. Y vosotros usáis libros vosotros. ¿Os imagináis una clase sin libros? Bueno, y contarme cómo empezó esto y cómo os ocurrió la idea, cómo nace esta danza, esta actuación que ahí estáis preparando. Estamos preparando para contar, digamos, nuestra historia desde aquí, el colegio, desde que empezamos hasta ahora que vamos a acabar, contarla con percusión y con música... Es como que la canción representa vuestro paso por la escuela. Muy interesante. ¿Y tenéis algún nombre, algún símbolo? Bambú. ¿Es verdad, me he dado cuenta, por qué estáis usando todos bambú? Pues porque el bambú es... Digamos que es nuestro símbolo y plantamos el bambú en una maceta y pusimos a cada caña nuestro nombre y digamos que como el bambú es muy fuerte, no se lo va a ir con la clase. ¿Y por qué habéis elegido bambú? Porque hay millones de plantas que podéis haber plantado. ¿Por qué elegisteis bambú? Pues yo creo que, o sea, lo elegimos más que nada porque es fuerte y nosotros somos una clase fuerte que cuando nos ponemos a hacer las cosas las hacemos bien. Podríamos decir que habéis aprendido que si comienzas duro, pero luego una vez has entrado, es todo más fácil. Como el bambú. A ver, explícame eso, como el bambú. Porque una vez lo plantas, tarda en crecer, pero una vez creces fuerte... A empezar sin ser nada y acabar siendo una familia. Fuertes y altos, como el bambú, ¿no? Una de mis alumnas, es decir, uno de mis bambús, y digo con orgullo y con cariño lo de mis bambús, tenía que ser arrancado precipitadamente porque tenía que marchar a su país natal. Eso hizo que el bosque, que durante tanto tiempo había crecido junto, tuviera que tomar una decisión. Y el resto de cañas le arroparon, se unieron a su alrededor y la despidieron como tocaba. Teníamos que adelantar la cosecha. Bueno. Te vamos a echar mucho de menos. Está bien. Sí, verdad. Se nos va a cerrar ahora la clase. He hecho mucho cariño ya. Por cierto, sé que nos olvidaba. No hemos venido solos. Ven. Con mucho cariño. No. 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 Más información www.más.org y comienzas a grabar. ¿Ves a los pescadores? ¿No puedes grabar? Yo quiero que dejéis de entender que aprender se hace en la escuela. Aprender es algo que el cerebro humano hace todo el tiempo. Todo el tiempo aprendemos. Si me preguntarán, ¿qué tres cosas te llevarías a una clase? Te diría, me sobran dos, me llevo cariño y ya está. Si vas armado con cariño a una clase, va a salir bien seguro. ¿Te imaginas si no hubiésemos estudiado dónde estaríamos ahora? No es. Y al final he aprendido que es la relación la que hace que incluso el más conflictivo entra en mi clase y se sienta y cómo estás y cómo te ha ido el fútbol y cómo a tu equipo. Yo no tengo ni idea de fútbol, pero si a un niño malo le gusta el fútbol, yo me estudio lo que ha pasado esa semana en el fútbol y yo a ese niño le pregunto por el fútbol y ese niño ya está bien en mi clase y se sienta a trabajar. Yo creo que el primer ingrediente de innovación es pensar qué hace que una clase sea diferente, qué hace que un alumno vibre dentro de un lado. La pesca es como la vida. Hay que tener mucha paciencia para pescar, que tú consigues pescando mucha paciencia. La arte de enseñar, creo que es una de las necesidades de los niños. Uno de los pilares más fundamentales para que tu clase sea un ambiente positivo y para que los niños aprendan en tu ambiente es la relación que tú estableces con ellos. La arte de enseñar, creo que es una de las necesidades de los niños. La arte de enseñar, creo que es una de las necesidades de los niños. La arte de enseñar, creo que es una de las necesidades de los niños. La arte de enseñar, creo que es una de las necesidades de los niños. La arte de enseñar, creo que es una de las necesidades de los niños. La arte de enseñar, creo que es una de las necesidades de los niños.